Me gusta todo de ti, me gusta todo de mi Baby que será, será tu y yo y la luna llena Baby oh oh oh, que será, será tu y yo Ah, 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 que será, será, yeah Pulling up a la medianoche, I look around y todo se vale Otro nivel no aquí en mi wallet, esto quieren robar papi, I got those No sé lo que pasó, I'm trying to take it slow Cuando me miras así, la verdad es que Me gusta todo de ti, me gusta todo de mi Baby que será, será tu y yo y la luna llena Baby oh oh oh, que será, será tu y yo Oh oh oh, que será, será, yeah Cuando voy a Cartagena me dicen chocaletón Vamos a la fe, yeah so we vibe en el reggaeton Tengo una pregunta mi amor, where is you from? Eres muy bonita mi señorita, so nice to meet ya It's Berlin, Mary, Monty, Jorge, say that he got me In the gym, getting hockey, now mami call me big poppy Tengo una persona, porque a dude's moving walking I got the mask on my face, Jim Carrey, somebody stop me Mami, ¿qué tal lo que pasó? So tú sabes, soy africano Pero when I'm in Mexico, I get respect like a chapo Pero when I'm in Medellín, they show me love like I'm Pablo Tranquilo con de me neganos, de los míos y claro International bird, I'm worldwide, show you shit like a tall god No me digas mentiras, don't wanna hit none of those lars Thinking they better than me, they must be high off that coca We drinkin', mami, ¿qué toma? We livein' this vida loca Me gusta todo de ti, me gusta todo de mí Baby, ¿qué será, será? Yo y yo y la luna llena Baby, ah, 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 ¿qué será, será? Yo y yo, ah, ah, ah ¿Qué será, será? Yeah Ya tú sabes, mamacita, come my way She from Queens, I think I'm her own Steinway In San Diego, I'm ballin' just like the Padres She shake her hips, I shake her, I go, mami, dale Oh, 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 oh Gracias.